Hay que decirte, estamos llenas de emoción, orgullosas, felices, satisfechas, no sé, te podría seguir así toda la noche. Nos vamos con el corazón súper lleno, como dije, es una satisfacción inmensa, se ve el trabajo de los chicos, el nuestro también reflejado en lo que ustedes estuvieron disfrutando recién, y nada, es un orgullo enorme. Nosotras nos sentimos privilegiadas de poder trabajar de lo que nos apasiona y de lo que nos gusta, y bueno, y verlo reflejado en los chicos hoy es, nada, es como un montón. Es un grupo bellísimo, son realmente equipos, son compañeros, son solidarios, son empáticos, es lo que uno también trata de transmitir en las clases, más allá del aprendizaje artístico, trata también de que ese sea un aprendizaje arriba del escenario y para la vida en sí. Entonces, bueno, eso también se vio hoy, como habrán visto, los chicos trabajaron de manera autónoma, completamente desenvueltos y solos sobre el escenario, y eso habla de todo lo que te dije recién. En Papini, que hacen posible que la actividad se desarrolle en este espacio, que ponen a nuestra disposición cada vez que vamos solicitando algún elemento que son necesarios para las clases. Así que este es un sueño cumplido gracias a que ellos habilitaron el espacio. Y por supuesto a mis compañeras, un agradecimiento especial por haberse sumado al equipo de trabajo, por el desafío que emprenden cada día, porque somos realmente un equipo y eso se refleja. La verdad que, como decía Luciana, con el corazón lleno como la sala, que estaba repleta, más no poder, y sumamente contenta porque además de todo lo artístico que pudo explicar perfectamente Lu, trabajamos mucho el compañerismo, y eso se ve desde la persona más adulta, arriba del escenario, hasta el niño más pequeño. Cuando un micrófono no anduvo, hubo alguien que salió a traerle un micrófono de mano para que pudiera seguir la función. Cuando alguna parte nos escuchó, hubo alguien detrás de escena que se la cantó, y eso es lo que trabajamos martes y jueves, además de toda la cuestión artística que obviamente nos compete. Pero el compañerismo, el maquillarnos entre nosotros, el trabajar, colaborar con el vestuario para el que no tiene, y eso hoy en día en esta sociedad, que por ahí tiende a ser un poco egoísta, por llamarlo de alguna manera, aprender a trabajar con otros, para otros, y por otros es muchísimo. La autoridad es de Funes, porque sin ellos no sería posible, y lo dije hace un ratito, los papás, las mamás, las familias que nos confían, sus hijos, sus hijas, sus hijes, todos los martes y todos los jueves, porque tampoco sin ellos podríamos hacer el trabajo que hacemos. No tengo mucho más nada para agregar que lo que fueron diciendo mis compañeras, estamos muy contentas las tres, la verdad que es una obra que ya venimos trabajando desde el año pasado, que tuvimos la posibilidad de presentar a fin de año, pero nos quedamos con ganas de seguir haciéndola, porque es tan linda y tiene un mensaje tan hermoso que la verdad que no queríamos desaprovechar esta oportunidad. Encima de esta no va a ser la única función, vamos a hacer otras dos más, una de vuelta acá en la sala del Auditorio Municipal y otra en la Casa de la Cultura de Roldán, así que nos dejamos de invitarlos para que se puedan pasar un ratito. ¿También tiene el espacio para quien quiera agradecer de tu lado? Bueno, la realidad es que todos los que están hoy son dignos de agradecimiento, porque sin todas estas personas no se podría haber hecho nada, o sea, realmente las familias que acompañan, que están, que siempre preguntan si falta algo, mis compañeras, la Muni que nos presta este espacio hermoso, y a ustedes por hacernos esta nota, gracias. 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 Gracias.